¿Qué tal esta banda de los preston makers? El día de hoy nos dirigimos hacia Texcoco Vamos a ir a regalar taquitos de canasta ¡Comenzamos banda! Bueno banda como ustedes ya saben Recientemente estuvimos en el hospital Y pues es bastante feo Tanto como para el paciente Como para la gente que está en espera De que le digan que onda Le den una resolución Pues es bastante frustrante Muchas de las veces la gente que está afuera de los hospitales No lleva dinero Porque luego los agarra la emergencia Y tiene que salir así en el hospital Y no agarraron dinero O muchas veces no Hay la economía y andan afuera del hospital Y pues no han comido En espera de sus pacientes Entonces el día de hoy Pues son ahorita las nueve y media Y nos dirigimos hacia un hospital En busca de esa gente pues Que ande por ahí afuera esperando a sus pacientes Tenemos taquitos de canasta ¿Y qué trajiste? ¿Café o canela? Canela Canela y nos está acompañando el buen Héctor Ahí anda Allá atrásito Saludos banda ¿Qué es lo que vienes agarrando canal? Me vengo agarrando la olla con canela Que viene hasta arriba ¿verdad? Sí Sí vanita entonces pues ahorita nos dirigimos Hacia el hospital En caso de que no encuentremos mucha gente en el hospital Porque ahorita pues Es domingo No creo que haya mucha gente Vamos a ir buscando a la gente que hace malabares A la gente que limpia parabrisas Y vamos a regalar comida El día de hoy Están bastante ricos los tacos Se los puedo decir Ayer me dieron la prueba Y espero les gustes banda Sale Banda andamos aquí Este ya llegamos aquí al hospital Guadalupe Victoria Ya de hecho ya se juntó un poquito de gente Algunos trabajan aquí Y otras gentes pues están esperando a sus pacientes También nos están acompañando Este unos bikers que vinieron aquí A ayudarnos Nos ayudaron también con gelatinas Ahí viene ya también Más banda que este Ya le estamos avisando Que hay comida Es gratuita banda Esto sale de parte de nosotros Simplemente yo he estado también en este hospital Con mis pacientes Y nos han atendido muy bien Y aparte pues es algo que Necesitamos hacer de parte del canal De aquí de Piston Bikens En cuenta está mi canal aquí apoyándome Charly Charly Para que se suscriban ahí a su canal Que tranza bandita Que tranza Aquí andamos haciendo la buena labor Con Piston Bikens Y entonces pues a ver Que tal nos va banda En caso de que llegue a sobrar un poquito de comida Pues vamos a pasar a repartirla A los chavos que limpian parabrisas Y eso Cámara Que onda mi amigo Como ves esta situación Que hace la banda de Piston Bikens La banda motera Venimos aquí Repartiendo unos Unos deliciosos taquitos A toda la banda Que está esperando Sus pacientes Adentro del hospital Como ven este noble gesto Pues bien Así que Esperar los resultados Sí Que nos den buena noticia Más que nada Es difícil verdad Tener adentro un paciente Sí La verdad sí es muy difícil Sí me imagino Es muy difícil Y también pues hay que madrugarle también Y más con esta cuestión De lo del COVID ¿Verdad? Pues sí Es lo que está afectando ahorita Sí Hay que esperar a que termine todo pronto Hay que ser pacientes Hay que orar mucho a Dios Para que esto salga bien Sin ningún problema Sí exacto Gracias amigo Banda pues ahorita vamos acá A llevarles a la Guardia Nacional Recuerden que Son los que cuidan a nuestro país Y pues les dio pena acercarse Estaban ahí de lejitos Entonces pues Yo sé que luego da pena Entonces mejor pues yo se los voy a llevar Porque pues son los que protegen Aquí a nuestro México Entonces por qué chingados No les vamos a arrimar Un taco Ya que ellos hacen gran labor Por nosotros ¿No? Pero la verdad es un gesto bien chido Porque mucha gente aquí A veces no sabemos Qué padecimientos tengan Las personas que ingresan A sus pacientes Y se las ven difíciles ¿Verdad? Sí De hecho pues ahorita Este nosotros nos tocó recientemente Y pues sí Luego sí está cabrón este La situación Entonces pues vamos a Hacer labor social De vez en cuando Como les decía yo en los videos Como les decía yo en los videos Pues no es necesario este Ser rico para que hagan labor social Simplemente pues que tengan la voluntad Este Pues se puedan hacer las cosas Entonces échenle ganas Y de vez en cuando También hagan labor social Para que se sientan bien Con uno mismo ¿No? Muchas gracias Están nos ayudando Sí, sí, sí Ahí los invitamos a que se suscriban A nuestro canal en YouTube Se llama Piston Bikers Piston Bikers Y a contrario pues darle las gracias De que hacen una labor tremenda A ustedes Muchas gracias Muchas veces dejan a sus familias Este Pues por temporadas largas Por ayudar a su país Entonces pues al contrario Yo sé que no vamos a hacer Gracias Estamos Cuídense Gracias Y de donde nació esta situación Como por qué quisiste venir a traer Algo de alimentos Acá al hospital Aunque la situación está complicada Por lo del COVID No hay muchas personas afuera No les permiten estar afuera Pero La intención es muy buena Ya que si llega gente Deja a sus pacientes de urgencia Y aquí andan afuera Esperando noticias Porque los dejan varias horas Ya están saliendo Y se vuelven a meter A cuidar a sus pacientes Este De donde salió Bueno lo que pasa Es de que Yo he tenido familiares También en este hospital Mi esposa ha estado hospitalizada aquí Y el Morty también Estuvo aquí Este Unos días Y luego se fue a otro hospital Entonces pues si me di cuenta De que estar esperando A tu paciente Está cabrón Porque luego estás en la noche Con frío Porque te agarró la emergencia De que saliste A traer a urgencias a alguien No agarraste una chamarra No agarraste dinero Para desayunar Y este Pues luego hace falta eso Entonces pues en la mañana Imagínate ya después De una mala noticia De traer a tu paciente aquí Que en la mañana Alguien te reciba Con un cafecito caliente Pues te da esperanzas A que puedas echarle ganas Todo el día Y que pues van Todas las cosas van a salir bien Entonces hay que hacer Una gran labor aquí ¿Qué son de la estatal? Para que manden saludos Trabajamos en YouTube Y manden saludos Porque nos siguen Muchos estatales Federales Guardia Nacional De todo ¿Dónde son? Aquí de ¿Coco? Sí Son estatales ¿Verdad? Estatales Muchas gracias por su labor Y aquí les invitamos Una canelita Y ahí hay gelatina ¿Es que una gelatina? Sí, está bien Ándale A ver Y ahorita este Aquí les da un salón ¿Cómo te llamas mi canal? Ángel Flores Miguel Ángel Flores Miguel ¿De dónde eres? ¿De Texcoco? Sí, de una tibita de Texcoco Ah, órale Y este Nos vino a acompañar banda Porque pues el día de hoy Ya saben que estamos aquí Regalando comida Aquí están también saliendo Personal del hospital Y este Nos vino a acompañar Para decirnos que Gracias a los videos ¿Verdad canal? ¿Puedes arreglar tu motor? Sí, ya la desarmé Del motor Todos los comí Así como en tus videos ¿Y si te quedó? ¿Lo habías hecho antes? Lo siento que sí No, es la primera vez Fíjense Su primera vez Que abro un motorcito Y va hacia los videos Pues ahorro una lana Y de eso se trata banda De que con los videos Podamos nosotros ayudar A que gente se ahorre Un dinero Y que cuando de veras Sea necesario Pues la lleven Al mecánico Más no se trata De quitarle la chamba Al mecánico Simplemente De que hoy Tan tiempos de pandemia Pues podemos utilizar Este tipo de videos Pues para Ayudarnos a nosotros mismos Entonces mi canal Pues muchas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Bueno, bueno Pues aquí también Nos encontramos Con personal del hospital Los cuales hacen también Una función grande No nada más Son los pacientes Sino también Toda la gente Que trabaja aquí Dentro del hospital ¿Cuál te llamas canal? Irvin ¿Y tu canal? Ricardo Ortiz Órale Pues ellos también Trabajan aquí En el hospital Y pues espero les Les guste Lo que les preparamos También para ustedes Y que les ayude En su día ¿Va? Chido Hola, buenos días Vamos a ver Si quiere alguien Es canela Y gelatina Esa ya está Con la camioneta Con confianza Adelante Pues ya venimos Llegando a otro hospital Estamos aquí mismo En Texcoco Vanda Venimos a otra ubicación A otro hospital Pues vamos a invitar A la gente Que pase a desayunar Todavía nos sobró Casi media basqueta ¿No? Sí Es bastante La señora Ahorita les vamos a invitar ¿Qué onda Héctor? ¿Qué piensas de toda esta situación? Una acción muy chida ¿No? Lo que estamos haciendo Sí, así es Siempre Siempre Piston Bikers Pensando En la gente Que anda ahí Sufriendo Y batallando Tanto con las motos Como ahorita Con esta pandemia Y cuestiones de hospital ¿Verdad? Sí, porque yo también Lo viví cuando me enfermé Sí, así es Así andaba mi señora También Sí, qué bueno Qué bueno mi hermano Vamos a ver aquí A toda la banda Adelante Adelante Carnales Pues estoy aquí Con mi carnal El Piston Haciendo un bonito gesto Para toda la comunidad Que tiene problemas Ahorita con sus pacientes Aquí en los hospitales De Texcoco La verdad es que es un gesto Bien chido Porque toda la gente Pues te da bendiciones Este Por este bonito gesto Adelante Y este Se nota el cariño Que tiene la gente Y además que la situación Está bien difícil Saludos banda Caralito Cuídense Estamos aquí En el grupo Chupando No pasó nada No pasa nada No pasa nada Hay que desayunar Todos somos parejos Échale un tanguito Gracias Sí banda Pues estamos aquí Ya venimos a otro hospital Aquí encontramos más gente Sí Este Aquí estaba lleno De gente Estaba lleno De hecho Están estos muchachos Que pues yo creo Que me imagino Vienen del anexo De aquí adelante Del anexo Que está acá Y pues no Dicen que no han desayunado Los invitamos a desayunar Aquí todos somos parejitos A ver Me quedan dos gelatinas Yo sí quiero gelatina A ver Tengo más mi canal Déjame a la jefa Pero contento Aquí Gracias Miren aquí nos encontramos Con esta bandita Ellos este Estaban aquí Viviendo Afuera de No ¿Cómo se llama ese hospital Canal? No es Guadalupe Victoria Hospital 197 Hospital 197 Hospital 197 Ellos viven aquí afuera Mira Andamos Viviendo en la calle Pero a un favor Toda la gente Nos critica No Hay gente Hay gente Hay gente que también Nos preocupamos Por la gente Que también vive en la calle Y yo soy uno Me da gusto Me da gusto Que no da de comer Sí mi canal Y vamos a estar aquí Viendo seguido Van a ver seguido Y ahí manden sus saludos Manda sus saludos Juan Carlos Inés Vergara Viento Sale, sale Gracias Si quieres compartir tu historia Para que gente también nos apoye Sí pues la verdad Si me gustaría Porque aquí los doctores La verdad No se ponen A la atención De que debe ser un paciente Sí A ellos les gusta estar Como hablando Con las enfermeras Invitándolas a comer Invitándolas al cine Y todo eso Y no atienden a los pacientes ¿Por qué? ¿Por qué razón fue De que terminaste en la calle Tieno hermano? No yo no estoy Yo no soy de la calle Yo tengo mi casa Gracias a Dios ¿Cuánto tiempo llevas Ya aquí ahorita En el hospital? Yo vivo aquí Dicen que tiene a su chavo ¿Quién es a su chavo aquí? No creen que es mentira Aquí tengo hasta mi casa De visita y todo Sigue Nada más ten fe Y confiérate Todo va a salir bien Mi hermano Y pues algo que Que podamos darles De este lado De la banda de Piston Bikers Ok Muchas gracias Se los agradecemos Cuídate mi canal Muchas gracias Qué bueno ¿Cómo te llamas? ¿Qué gusto? Mandar saludos A todos Pues a los Los pacientes Que luego Luego se vayan a seguir Que tengan fe También verdad Porque si pierden Nos la fe Ya Pierden Nos la esperanza Mi hermano Buen día Gracias Ándale Cuéntate No te preocupes Pero pues Que le echen ganas Porque pues ya Ya pasé por Por la enfermedad Y es muy feo Y tengo familiares En las mismas condiciones Y pues sí Es muy difícil Y pues hay que echarle ganas Si no No queda de otra Y tener fe Ok ¿Cómo te llamas? Jazmín Mándale saludos Jazmín Nos ven 180 mil gentes Ah Bueno saludos a todos A todos los mil ¿Y este patrón ¿Cómo se llama? Oh pues Danle unas tarjetitas También pasé en ese aspecto ¿Frasco? Sí Sí Pero nos salvamos De dicha Dios Mira aquí andamos todavía Chambiando Que eso es lo importante Y a darles Y ya no nos venció Pues ahora hay que Nosotros hacer Cosas buenas también Pues para que nos vaya bien En la vida Y seguí chambiando Pues sí Seguí chambiando No nos queda otra Para poder salir de esta Esta situación Que ya ahora se volvió Mundial jefe Ya no es como De aquí nada más Ya es global Fíjese que ya Ya está feo ¿verdad? Sí Pero pues vamos a salir de eso jefe Sí Muchas gracias Ándale Júdense Listo buena Pues ya nos vamos a casita Todavía nos sobraron unos taquitos Por ahí los vamos a ir repartiendo A la bandita de la calle Ya vieron que aquí Encontramos un buen de gente Casi casi Pues más bien saco bocas todo Ya nada más nos sobraron un poquito de taquitos Ajá Y los vamos a ir repartiendo por ahí Pero pues ya hicimos nuestra labor social del día Y esto no va a tener fin Banda Nosotros vamos a seguir apoyando a la gente Mientras Dios nos dé licencia Y nos siga yendo bien en el canal Aquí vamos a continuar Banda Y invitamos también a los otros youtubers A que copien este modelo Pues para que también Hagan lo mismo en sus comunidades Y ayuden a la gente que más puedan Antes de que nos vayamos de este planeta Banda Pues cámara Banda Nosotros somos amigos de Pistón Bikers Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!